Eres santa y delgadita, tu hermosura me provoca Mira que nariz de boca que te pongo sin cinturita No te cambiaría por otra, aunque fuera más bonita Eres vaso de cristal que en el mar andas nadando Como no te puedo hablar, por eso te ando rodeando No seas ingrata mujer, quítame de andarte nadando De no alto caen las nubes, eso si no hay que dudar Bonitas son las mujeres a carolas a pasear Con dinero no te enseñas, ay que riesgo lo es amar Me fui al cerro más alto donde se subía cupido La mujer que sea celosa y que darle su retiro Que se quede como el lobo, te visando pa'l camino Ya con esta me despido deshojando una rosita Aquí se acaban cantando versos de la delgadita No la cambiaría por otra, aunque fuera más bonita No la cambiaría por otra, aunque fuera más bonita No la cambiaría por otra, aunque fuera más bonita Borrachito he pasado mi vida ¿Qué haré yo con mi vicio infeliz? Borrachito he pasado mi vida ¿Qué haré yo con mi vicio infeliz? Si muriéndome regalas una copa Yo diría la gloria más feliz Si muriéndome regalas una copa Yo diría la gloria más feliz ¿Dónde están esas negras botellas? Que en mis manos yo las quisiera ver ¿Dónde están esas negras botellas? ¿Dónde están esas negras botellas? Que en mis manos yo las quisiera ver Pa' llevar al cielo barrapones Porque creo que allá no han de tener Pa' llevar al cielo barrapones Porque creo que allá no han de tener ¿Dónde están esas negras botellas? Compadre En la cantina, compadre Nos vamos por una Yo le digo a todos mis amigos Que cuando muera me lleven a enterrar Yo le digo a todos mis amigos Yo le digo a todos mis amigos Que cuando muera me lleven a enterrar Y los puños de tierra que me echen Me los echen de vino y mezcal Y los puños de tierra que me echen Me los echen de vino y mezcal Música Y gratos ojos míos No me dejan en paz Cada vez que los miro Los quiero más y más Con estos ojos míos No sé qué voy a hacer Música Si tú no me comprendes Me vas a enloquecer Música Ellas tienen la culpa De mi grande ilusión Sin ver que te recuerdo Con todo el corazón Cuando te estoy mirando Mi amor sufre por ti Música Ingratos ojos míos Porque serán así Música 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 Llorar, llorar de penas Los voy a condenar No más por culpa de ellos No te podré olvidar Con estos ojos míos No sé qué voy a hacer Música Si tú no me comprendes Me vas a enloquecer Música 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 Y gatos ojos míos No me dejan en paz Cada vez que los miro Los quiero más y más Con estos ojos míos No sé qué voy a hacer Música Música Si tú no me comprendes Me vas a enloquecer Música 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 Qué triste se encuentra el hombre Cuando anda ausente Música Cuando anda ausente Música 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 Y muy lejos de su patria Música Música Mayormente si se acuerda De sus padres y su chantal Música Música Hay que vestirnos Música Para ponerme a llorar Música Paso del norte Música Que lejos te vas quedando Música Música Tus divisiones Música Música De mi se están alejando Música Música Mis padres y mis hermanas De mi se están acordando Música 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 Ay que destino Música Para ponerme a llorar Música 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 Paso del norte Música 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 Mis padres y mis hermanos de mí se están acordando Ay, qué destino Para ponerme a llorar Cariñito de mi vida dime adiós porque me voy No te quiero ver llorar Yo no tardaré en volver Aunque yo me vaya lejos no te dejo de querer Tu retrato y otras prendas llevo aquí en mi corazón Día con día te escribiré Para que sepas de mí Aunque yo me encuentre ausente sentirás que estoy aquí Música Cuando riegues esas plantas rígalas con mucho amor Ellas han de florecer Mientras pueda regresar Para que cortes el ramo cuando te lleve al altar Música Como no compré la vida rezo mucho adiós por mí Música No me vayas a llorar En el día que muera yo Solo quiero que me guardes luto allá en tu corazón Música 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 Solo maldigo a tu vida porque me sobra el valor Para sacarme una espina que me ha clavado tu amor Música Música Por eso ya que te marches no pienses en regresar Música Ya no te sigo adorando ya me cansé de llorar Voy a tirarme a los vicios para poderte olvidar Música Te di mi amor y mi vida sin que pudiera pensar Música Que fueras carta jugada que no se debe apostar Por eso cuando ganaste te fuiste sin regresar Música Seguir contigo es inútil Tú no me supiste amar Música Me voy por otros senderos y a ver si puedo encontrar Los vasos de otras mujeres para poderte olvidar Música Te di mi amor y mi vida sin que pudiera pensar Música Que fueras carta jugada que no se debe apostar Por eso cuando ganaste te fuiste sin regresar Música 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 Así te quiero mujer no le hace que seas paseada Música Te quiero porque te quiero porque me das en el alma Música Tú no sabías querer porque eras mujer paseada Música Música Y te burlabas de mi cuando de amores te hablaba Música Música Y con el tiempo supiste lo mucho que yo te amaba Música Tú despreciabas mi amor cuando en tus brazos lloraba Música Pero llegaste a quererme así como yo deseaba Música Música Pero llegaste a saber que con mi amor no jugabas Música Música Y con el tiempo supiste lo mucho que yo te amaba Música Tú despreciabas mi amor cuando en tus brazos lloraba Música Pero llegaste a quererme así como yo deseaba Música 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 Borradita de en medio chaparrita de mi vida Como te quiero yo a ti Música Yo quisiera que supieras lo mucho que yo he sufrido Y de amor muero por ti Música Música Tu boquita chiquitita tus ojitos borraditos parecen dos estrellitas Música Música Quien pudiera verse en ellos estrecharte en mis brazos y besarte en tu boquita Música 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 Haremos un juramento, un juramento de amor con tu matita y papel Música Música Para que no ames a otro hombre borradita de interior y yo amar a otra mujer Música 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 Vámonos para otras tierras a gozar nuestros amores Música Viviremos muy felices sin agravios ni rencores Música 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 Pero si por Dios te juro a cambio de tu cariño Música Que me dedico a quererte y a dejar todos mis vicios Música Música Y acusando la frontera todito queda arreglado Primero me dejas muerto y alejarme de tu lado Música No te ofrezco las estrellas ni tampoco el mundo entero Soy muy pobre, tu lo sabes, jugador y parrandero Música Pero si por Dios te juro a cambio de tu cariño Que me dedico a quererte y a dejar todos mis vicios Música Música Morena, morenita, morena cantadora Regálame un besito porque me voy ahora Regálame un besito porque me voy ahora Música Música Morena, morenita, morena encantadora Regálame un besito porque me voy ahora Música Porque me voy, me voy, no sé si volveré Recuerdo de una ingrata que mi alma llevaré Porque me voy, me voy, no sé si volveré Recuerdo de una ingrata que mi alma llevaré Música Si acaso en el camino me mandan de un balazo Con un tierno suspiro te mandaré un abrazo Música Si acaso en el camino me matan de un balazo Con un tierno suspiro te mandaré un abrazo Música Música Porque me voy, me voy, no sé si volveré Recuerdo de una ingrata que mi alma llevaré Porque me voy, me voy, no sé si volveré Recuerdo de una ingrata que mi alma llevaré Música Si acaso en el camino me lleguen a matar Con un tierno suspiro te mandaré un abrazo Música Si acaso en el camino me lleguen a matar Con un tierno suspiro te mandaré un abrazo Música Porque me voy, me voy, no sé si volveré Recuerdo de una ingrata que mi alma llevaré Porque me voy, me voy, no sé si volveré Recuerdo de una ingrata que mi alma llevaré Música 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 Tenía ganas de buscarte Música 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 Aunque ha pasado el tiempo Los recuerdos se han quedado dentro de mi corazón Música 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 Se me hizo fácil venir a buscarte y decirte lo que siento Y cada día que pasa te recuerdo aquí en mi pecho Hoy sufro demasiado, me castiga el pensamiento Se me hizo fácil tomarte de la mano y acariciar tu lindo cuerpo Y aunque quizá ya pasara algo de tiempo Te doy gracias al cielo por unirnos hoy de nuevo He dejado de pensarte, por eso hoy estoy aquí Aunque ha pasado el tiempo, los recuerdos se han quedado dentro de mi corazón No tengas miedo, déjame abrazarte, déjame quererte Yo sé que te engañé, yo sé que te fallé Pero hoy quiero tenerte Se me hizo fácil venir a buscarte y decirte lo que siento Y cada día que pasa te recuerdo aquí en mi pecho Hoy sufro demasiado, me castiga el pensamiento Se me hizo fácil tomarte de la mano y acariciar tu lindo cuerpo Y aunque quizá ya pasara algo de tiempo Y regreses al cielo por unirnos hoy de nuevo ¡Gracias!